Remiseando, DJ Lore Bombas Remiseando, DJ José el Feo Dedicarle a su niña un acantillo Su mamá la sureña y su papá la ángel Niña que se mira, que guapa y que grande Su tío la quiere, cuando la pecante Como el arajo se va a vinde, como mía no hay dos Qué bonito día, ya me cumple un año Yo lo que camelo, mi papi, mi tete y mi nico Y empiezas a mirar, lo que yo me camelo Yo lo que camelo, lo que camelo yo Y Juanito y mi tete y mi nico La que se mira de mi corazón Yo lo que camelo, la que camelo yo Y Juanito y mi tete y mi nico La que se mira de mi corazón Viene de río, fragua y sombrero Y calito de los buenos Que no hay quien los aguante Y su abuelo, el pepe y la reme De una familia muy buena Los gitanos de los bafes Que contenta está su rabia Porque su niña le cumple un año Toda la familia está contenta Y todo le canta Feliz cumpleaños Yo lo que camelo, mi papi, mi tete y mi nico Y empiezas a mirar, lo que yo me camelo Yo lo que camelo, lo que camelo yo Y Juanito y mi tete y mi nico La que se mira de mi corazón Yo lo que camelo, la que camelo yo Yo lo que camelo, mi papi, mi tete y mi nico La que se mira de mi corazón Música Música Remiseando DJ Lore Bombas Música